Gracias. A che mi serve vivere, aspetto fuori il tuo ritorno, pensando sempre solo a te, a tu, coi tuoi ricorsi strani, cantare le canzoni, a te, a tu, coi tuoi ricorsi strani, cantare le canzoni, cantare, cantare le canzoni, cantare, cantare le canzoni, A disposición Cambiando y se tocando Posición Voy a creer mi papá De mi odio Y no voy a coincidir Cuando la fecha está resumiendo De la playa Y no me voy a romper Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.